Me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Me robaste el sueño, me robaste el sueño cuando me dormí. Me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Me robaste el sueño, me robaste el sueño cuando me dormí. Me robaste el sueño, me robaste el sueño cuando me dormí. Me robaste el sueño cuando me dormí. Te robaste, te robaste, te robaste, te robaste el cuello Me robaste, me robaste, me robaste Me robaste el sueño cuando me dormí Te pasó, me amaste y yo no lo vi Lelelele, me robaste el sueño, me robaste el sueño cuando vi Me robaste, me robaste, me robaste Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.